¡Hola a todos! He capturado de League 27 y hoy estamos en el capítulo número 38 del manga de Yu-Gi-Oh! 510. Como ya os dije hace unos episodios, este capítulo yo no lo tenía porque la página en la que estoy leyéndolo, que de hecho aquí tengo todavía el 37, dejadme un segundo, mirad. Si vamos a los capítulos veis que se saltan el 38 y el 39, ¿verdad? Así que os pedí si sabíais dónde podía encontrarnos para básicamente leerlos y tal y todo ese rollo. Y un chico que creo que se llamaba Francisco Paredes, creo, lo siento, los nombres no se me dan muy bien, Francisco Paredes creo que era. Me pasó efectivamente un enlace donde puedo encontrarnos, así que grandes agradecimientos al chico. Aquí como podemos ver están el 38 y el 39, eso sí, parece que faltan el 48 y el 49. ¿Aquí están? Sí, aquí están el 48 y el 49, así que no hay problemas. Vale, dicho esto vamos a continuar leyendo. Este creo que es el episodio que concluye el duelo entre Yuse y los gemelos. Vamos a ver, Ryo y Ruka tienen 2100 puntos de vida y controlan a Ancient Peach y Dragon y a Machine Dragon Power Tool. Y el capítulo se llama La batalla del capítulo final. ¡Uh! Yuse tiene a Skared Warrior en defensa, 700 line points y Stardust Spark Dragon en ataque. Parece que el chaval que ha traducido esto ha utilizado los nombres en TCG y no los nombres en OCG como siempre acostumbro a hacer. Dargater no fan show, ¿verdad? Síguenos en nuestro Facebook, pues nada, ahí lo tenéis si os apetece seguirles. Gracias por todo el apoyo, sí, de nada, vale, muy bien. Perfecto, sí, ok. Vale, continuamos. Nuestro turno. Forest Barst, magia de equipo. ¡Uf! La carta de campo mágica gilincíclica avanza a su último capítulo. ¿Qué es lo que hará? Cuento de hadas, luna de Oblivion. ¡Uh! ¡Qué miedo tú! Hasta que Rua y Ruka retomen el control de sus corazones. Stardust y yo los llamaremos hasta que sea necesario. Polvo de estrellas. Bueno, lo han puesto en español. Ya que activamos el efecto de la carta mágica de campo, activaré el efecto de Ancient Dragon para robar una carta. Ancient Fairy Dragon. Bueno, voy a decirlo en español porque eso no es muy rollo. El efecto de polvo de estrellas. Crea una barrera casi impenetrable, pero... Pero... Tiene una debilidad. ¿El daño de batalla que puedes hacer? Equipo a Forest Barst. A Power Tool. Porque equipé una carta a Power Tool. Puedo tomar una carta. Han robado ya dos cartas. ¡Hostia! ¡Forest Barst! Sabía que lo sabrías. Cuando Forest Barst es destruida, también el monstruo al que esté equipado lo es. También te reducirá a puntos igual a su ataque. Hija de su mamá. Quiere atacar con Power Tool. A polvo de estrellas para que sea destruido. De esa manera Forest Barst se ha destruida. Y de esa manera Yusei reciba daño igual a su ataque. ¿No? Bueno, realmente no porque... Ah, no, no. También el... Cuando Forest Barst es destruida. Pero, aunque el monstruo equipado se destruya, esta carta como tal no es destruida. Has mandado al cementerio. No es el que su propio efecto diga que si el monstruo es destruido, esta carta también es destruida. Pero también puede ser que utilice una carta como Tifón, por ejemplo, para destruir ahora mismo Forest Barst. El ataque de Power Tool es de 2300. Eso significa... Si sacrificas a Power Tool, sí perderé todos mis puntos de vida. Pero... Así es. Todo lo que tienes que hacer es usar el efecto de tu versión dragón. Para evitar que Forest Barst destruya a Power Tool. Oh, tenés razón. No hay nada más que yo pueda hacer. Pero si yo... Je, je, je. Aquí voy. Cuando una carta mágica de tiempo es activada, mi dragón puede destruir una carta en el campo. Exacto. Escojo a Forest Barst. Ahora... Ahora va a destruir Forest Barst y Yusei tendría que seleccionar Forest Barst para evitar su destrucción. Porque si no lo hace, Yusei pierde el duelo. Pero entonces ya no puede utilizar el efecto otra vez. Sin embargo, Power Tool tiene 2300 puntos de ataque y Ensign Fairy 2100. Así que no sé cómo iba a destruir de todos modos a Stardust. ¡Spirit Burial! ¡Forest Barst es destruida! ¡Power Tool será arrastrado y será destruido también! ¡Protegeré a Power Tool! ¡Activo el efecto de polvo de estrellas! ¿Y por qué no ha evitado simplemente la destrucción de la magia de equipo? Supongo que para salvarse del riesgo de que fuera a destruirla en el siguiente turno o algo, ¿no? ¡Sonic Barrier! Imagino. Tu dragón solo puede usar en su efecto una vez. Ahora no puede protegerse a sí mismo. ¡Rua! ¡Despierta! ¿No ibas tú a proteger a Ruka? ¡Liberate del hechizo del dragón! Aquí usan los nombres de la versión Forkis. ¡Qué asco! Ya no me gusta nada esta traducción. ¿Tratas de engañar al espantapájaros? ¡Rua! ¡Rua! ¿Tratas de engañar al espantapájaros, no? ¡Mago negro mañoso! Cambiaré a Power Tool a modo de ataque. ¡Uf! Luego activo el efecto de luna de Oblivion. ¡Hostia, a ver! Cuando un monstruo es cambiado de posición de defensa a ataque, se doblega. ¿Cómo? ¡Lol! ¡Que ha duplicado su ataque! ¡4.600 puntos de ataque! Pues esto parece el fin. Llora y ruega por misericordia, mago negro. ¡Power Tool! ¡Ataca su forma dragón! ¡Activo el efecto de Scarlet Warrior! ¡Mi oponente debe atacar a Scarlet Warrior! ¡Oh, bueno! Va a salvarse. ¿Eso me permitirá sobrevivir durante el turno? ¡Jejeje! ¡Activo la carta mágica rápida! ¡Hostia, una magia de juego rápido! ¿Qué hará? ¡Trick Busted! ¡Trick Busted! Cuando el objetivo de un monstruo es cambiado, puedo destruir un monstruo. ¡Uh! Va a destruir a Scarlet Warrior para seguir atacando a Stardust. ¡Destruyo a Scarlet Warrior! ¡Y continúa la batalla! ¡Oh! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Este es el fin! ¡Core de Warida! ¡Como este ataque se completa y yo se pierde! ¡¿Qué va a hacer, Dios mío?! ¡Tu forma de dragón es destruida! ¿Se acabó? ¿Realmente ha perdido? ¡Derrotamos al mago negro! ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? Lo mismo me preguntó. ¿Qué onda? Le ha agarrado la mano. ¿Por qué tu forma de dragón aún está ahí? Porque cuando Scarlet Warrior fue destruido, yo activé esta carta. Warrior Defense. El ataque de tu monstruo fue reducido en la misma cantidad de ataque del monstruo destruido. En este turno, ninguno de los monstruos será destruido. ¡Hostia! En otras palabras, el ataque de Power Tool bajó 2.100 puntos de ataque. Ufff. Ya veo, ya veo. ¡Maldito mago negro! ¡Rua! ¡Despierta! ¿No quieres salvar a Ruka? ¿No eres tú quien iba a traerlo del mundo de su libro? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Son tus sentimientos por Rua así de débiles? ¡Lol! Jugando con su corazón. ¡Eso es todo lo que Ruka significa para ti! ¡Rua! Ruka es... Ella es... La única... Preciada... Familia... Que tengo. ¡Coño, tu puta madre! Perdón. ¡Eso es! ¡No lo sueltes de tu corazón, Rua! ¡No dejes que la oscuridad del dragón te atrape! ¡Joder! A ver si ya no vuelve a equivocarme y paso el manga sin querer. Yo sé... Yo... ¡Rua! ¡Está de vuelta! Pone ahí el mensajito pequeño. El mago negro está lastimando al espantapájaros. ¿Ruka? Él es mío. Ufff. Eso sonó muy sexual, ¿no? ¿Ruka? Yo soy la única permitida para... ¡Fastidiarlo! ¡Fastidiarlo! ¡Ya te lo perdonaré, mago negro! ¡Aaaaaaah! ¡Lol! ¡Se ha vuelto loca! ¡Se ha vuelto loca! ¡El miasma de sombras de Ruka explotó! ¡Colocamos dos cartas boca abajo! ¡Acabo el turno! Bueno, bueno. ¿Quién diría que el lazo entre Ruka y su dragón crecería tan fuerte, no? ¿Cómo la liberarás de su oscuridad? Sacerdote de duelo. Fudo Yuse. ¡Rua! ¡Ruka! ¡Está bien! Yuse. ¡Yuse! ¡Continuemos el duelo! ¡Con polvo de estrellas podemos... Él tiene razón. Podemos purificar al Dragon Pitsi de su oscuridad. ¡Polvo de estrellas! ¡Ataca Pitsi! Dragon Pitsi antiguo, 2100 puntos de ataque. Stardust Dragon... Bueno, Stardust Spark, 2500. Si el ataque se concreta, Enchind es destruido. Pero... ¡Carta de trampa! ¡Bosque primaveral! Esta carta nos permite activar una carta de trampa de nuestro cementerio. De su cementerio. ¡Aquellos a los que protegemos! ¡Ah, sí! Otra vez la trampa que le dirige el ataque a Power. ¡Le dirigiremos el ataque a Power Tool! ¡Hostia! Pero esta vez Power está en ataque. Así que va a ser destruido. ¡Soy la única que puede fastidiar al espantopájaros! ¡Protégeme otra vez! ¡Je, je, je, je! Si dos monstruos con el mismo ataque pelea, ¡se destruyen! ¡Ambos serán destruidos! Pero Yuse tiene el efecto de Spark. ¿Puede protegerse de la destrucción en batalla? Sí. Todo lo que puedes hacer es usar tu forma de dragón para prevenir su destrucción. ¿Os imagináis que Yuse activa el efecto para proteger a Power Tool? Pero cuando lo haga, activaremos Ira del Bosque. Y recibirá 2500 puntos de daño del ataque de su forma de dragón. ¡Ese será tu fin! ¡Adiós, mago negro! ¡Cuuuy! Pero cuando revelas tu plan, es que suele fallar. ¿Qué pasa ahora? ¡Activo el efecto de polvo de estrellas! ¡Mordió el anzuelo! ¡Carta boca abajo! ¡Pero espérate! ¡Sonic Barrier! ¡Va a proteger a Power, ¿verdad? ¡Lol! ¡Lol! No me lo puedo fucking creer. ¿Polvo de estrellas? ¿Por qué? ¿Power Tool? ¿Protegiste a Power Tool? ¿Cuál es el punto en eso? Lo mismo me pregunto. ¡Aquí voy, Ruka! ¡Desde mi mano, activo una carta mágica de juego rápido! Digo yo que será de juego rápido, ¿no? ¿O ha terminado ya la Butterface? ¡Shooting Mirage! ¡Cuando un monstruo destruye un monstruo! ¡Cuando polvo de estrellas es destruido! ¡Hostia! ¡Yuse! ¡Aunque sea solo un espíritu! ¡Polvo de estrellas destruirá a tu dragón pixi! ¡Lol! ¡Shoot! ¡No! ¡Shifting Mirage Blast! ¿Funcionará? ¿Lol? ¡Mago negro! ¡Lo ha logrado! ¡Se separaron! Pero... La oscuridad de su dragón no ha sido purificada por completo. ¡Una carta mágica de juego rápido más! ¡Batalla de espíritus! Cada uno escoge un monstruo que fue destruido durante este turno y deberán pelear entre sí. ¡Hostia! Pinch Antiguo con 2100 y Dragón de Polvo de Estrellas con 2500. Esto me recuerda a los duelos de un solo golpe. ¡Ninguno recibirá daño de batalla! Sin embargo, cuando un monstruo sea destruido, su dueño recibirá sus puntos de daño de ataque. ¡Lol! ¡Sus puntos de ataque son 2100! ¡Perderemos! ¡Ya ves! ¡Llega el corazón de Ruka! ¡Lol! ¡Hirua sonriendo! ¡Hiruka super furiosa! ¡El ataque se completa! ¡Shooting blast! ¡Shooting blast! ¡Acaba la música justo! ¡Chap! ¡No voy a volver a repetirlo! ¡No me jodas! ¡Se acabó! ¡Cago en la hostia! ¡Que termina aquí el episodio! ¡Vale! ¡La liga Pokémon abre! ¡Qué buena publicidad! ¡Vale! ¡Pues chicos! ¡Parece que el episodio concluye aquí! ¡Buah! ¡Ha sido tremendamente bueno! ¡Parece que no hay por desgarse ningún 5DS tracks! ¡No sé si porque los traductores de este manga no han querido ponerlo! ¡Porque simplemente no ha habido aquí! ¡Pero bueno! ¡Chicos! ¡Espero que los hayáis disfrutado muchísimo! ¡Porque a mí desde luego me ha encantado! ¡Esto ha sido todo! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!